Lente Regional, noticias y opinión. Juan Pablo, cordial saludo y a todos los seguidores del Lente Regional. Sí, efectivamente, bajo una política del orden nacional, los municipios en algún momento pueden habilitarse como gestores catastrales en los cuales, a través de un procedimiento ante el Instituto Geográfico Agustín Codaxi, empiezan a manejar todo el proceso catastral en su jurisdicción. Es por eso que el municipio de Florencia realizó el procedimiento pertinente y en este momento, desde el 1 de septiembre, nos encontramos en el proceso de transición para la entrega definitiva de toda la información, trámites y procesos catastrales del municipio de Florencia para que a partir del 14 de septiembre sea este el que preste el servicio a toda la ciudadanía. Para que sea fácil de entender a los seguidores, a los ciudadanos de Florencia, ¿qué trámites hacen acá en el IGAC y cuál va a ser en la Alcaldía de Florencia? Todos los trámites que se hacían aquí en el IGAC, que competen al municipio de Florencia, cambios de propietarios, englobes y desenglobes, inscripción de la ficha predial, certificación certificados catastrales, ya no es con el IGAC, sino que tienen que ir al municipio de Florencia para que les preste ese servicio. Ellos a partir del 14 de septiembre lo siguen prestando. Nosotros en este momento seguimos prestando el servicio a los 15 municipios restantes del departamento del Caquetá y por jurisdicción nos corresponde también completamente el departamento del Amazonas. ¿Usted ha entregado toda la información a Florencia, todo lo que es el sistema, para que ellos puedan implementar uno propio y adelantar los trámites? Sí, efectivamente ya al municipio se le está entregando toda la información catastral de todos los predios, información como están y los trámites que veníamos haciendo. Hicimos un esfuerzo bastante grande para tratar de entregarnos al día y le vamos a entregar 187 trámites que nos quedaron pendientes de los que ya estaban radicados aquí en el IGAC, que a partir del 14 de septiembre es el municipio quien debe continuar y atender las nuevas peticiones también que estén llegando o que los usuarios requieran de procesos catastrales. ¿Cómo ha sido el trabajo con la administración, teniendo en cuenta que es un trámite histórico, una labor histórica del IGAC para que hable lo para este municipio? Sí, este proceso lleva alrededor de tres meses, desde el proceso de habilitación la resolución salió en mayo del 2022. Hemos estado en reuniones porque nosotros tenemos que, siguiendo un cronograma exhaustivo y de fechas de cumplimiento de parte y parte, tanto el municipio mostrar las capacidades que ha adquirido para poder atender estas situaciones, como nosotros en la compilación, depuración y entrega de la información y trámites catastrales. Ya en este momento, desde el 1 de septiembre, nosotros tenemos suspendida la atención o la recepción de trámites, porque estamos en ese proceso final de depuración, la cual finaliza el 13 de septiembre y ya a partir del 14 el municipio aperturará sus oficinas de catastro, donde recepcionará y tramitará todos los procesos catastrales que requieran de la jurisdicción del municipio de Florencia. Si tiene algún cálculo, ¿cuántos trámites hacían ustedes por mes de Florencia? De Florencia eran alrededor, que podíamos, nos radicaban, eran alrededor de 1.200, 1.300 trámites, tratábamos en su mayoría de ejecutarlo en un 100%, teníamos una dificultad bastante grande porque la transferencia de recursos nos da para atender dos departamentos y el personal que teníamos era escaso, digámoslo así, para atender todo el flujo que teníamos. En este momento ya nos vamos a enfocar en los municipios fuera de la ciudad capital y el departamento de Amazonas que nos está pidiendo mucho trabajo. ¿Y finalmente los costos de los trámites serán iguales, variarán? En el IGAC los trámites no tenían costo, eran totalmente gratuitos. Ya el municipio debe definir si sigue prestando este servicio de manera gratuita o como ya es un servicio público establecido en el gobierno nacional, debe empezar a generar algún cobro, pero esa es decisión autónoma del municipio de Florencia. Muchas gracias al director seccional del IGAC que nos explica cómo funcionará de ahora en adelante todos los trámites catastrales del municipio de Florencia, teniendo en cuenta que la entidad ya no se encargará de ese tipo de trabajo. Ahora será la administración municipal como gestor social que se encargará de los trámites. Buscaremos respuesta de la alcaldía para conocer en qué lugar está la oficina y cómo será la atención al público a partir del próximo 14 de septiembre. Con la cámara de Camilo Calvache, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA.